Tenga la bondad. Altamirano, Helen. Lea, por favor. Ok, ahora escúchame. En forma artificial, ¿no? Nuevamente, por favor. Juan Sebastián. Sebastián. Dialect, Soap, Acquire, Acquisición. Stumble over, Terminology, Mumble, Complicated, Aboriginal, Overwhelming, Reserved, Stumble over, Terminology, Mumble, Complicated, Aboriginal, Overwhelming, Reserved, Stumble over. Stumble over, Stumble over, Terminology, Mumble, Complicated, Overwhelming, Reserved, Stammer, Chatter. Yeah, you say Stumble over, no? Stumble and Mumble. Si ve, you can see it has the same, they have the same word, the same letters, Stumble, S-T-U-M-B-L-E, Stumble and Mumble. So, you see, you notice, the last time? Dialect, Soap, Acquire, Acquisition, Stumble over, Terminology, Mumble, Complicated, Aboriginal, Overwhelming, Reserved, Stammer, Chatter. Yeah. Jorge, Jorge. Yes? What is dialect? What is dialect? Dialect. Can you spell dialect? Puede deletrear dialect? D-I-A-L-E-C-T. Okay, excellent. Let's see, Maria Agusta. What is Soap? What is Soap? Maria Agusta? Absorbate. Yeah, please, spell Soap. S-O-A-Q-U-P. Okay, you say K, no? Q, it is Q, that is Q. This is Q, and the other is K, no? Don't forget, K, K, yeah. Please, Jair, Fernando. Jair? Presumably. What is acquire? What is the meaning acquire? In Spanish. Jair, what is acquire? Jair? Se me fue Jair. Eh, Cárdenas, what is acquire? Let's get it. Please, spell acquire. A-C-Q-U-I-R-E. Excellent. Continue with Tatiana. Tatiana, what is acquisition? Acquisition. No, está Tatiana, siga Anthony. What is the reason? Yeah, what is acquisition? Acquisition. Please, spell acquisition. A. Delete. No, sí, estoy. A-C-Q-U-I-S-I-T-I-O-N. Ok, so you say acquisition. Tatiana, ¿sí está? Sí, le hice. Siga, stumble over. What is stumble over? Tropezón. Yeah, there you have stumble over. Stumble. Estumble. T-U-M-B-L-E-O-B-E-R. Yeah, so you say suck up and stumble. No, they are new. The others, you know, acquire, acquisition. Similar to Spanish, ¿no? Ok, Tatiana, siga. Let's see next. Jacome. Jacome, please. What is terminology? ¿Qué significa terminology? Ahí tiene. Terminología. Dele tres, por favor. Siga. T-R-M-I-N-O-L-O-G-Y. Ok, how many letters? Cuente las letras que tiene. One. Cuente las letras que tiene en terminology. One. A ver, me ayuda David Llanos. Siga. David. How many letters in terminology do you have? Cuente, por favor, las letras que tiene, que contiene terminology. No, cuente las letras. One, two. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. How many bowels? Cuántas vocales? How many bowels? Four, listen. One, two, three, four. How many, how many consonants? One, two, three, four, five, six, seven. Seven, no? One, two, three, four, five, six, seven. Ok, ok. Let's continue with Sheila. What is mumble? Mumble. Murmurar. Ajá, you see? That is new word, no? Mumble. Con rojo le ponemos. Mumble. Murmurar. Please spell mumble. M. M-U-M-B-L-E. Ok, perfect. Joseph. Complicated. What is complicated, Joseph? Complicado. Yes. And spell complicated. Deletre. C-O-M-P-L-I-C-A-T-E-D. Excellent. Natalia Lozano. What is aboriginal? Aboriginal. Spell aboriginal. A-B-O-M-I-C-A-T-E-N-E-L. Excellent. Let's see, Stephen. What is overwhelming? Abrumador. Over. Ok, you say overwhelming. Abrumador. O-B-R- Siga. O-B-R- W-R- H-R- M-I- I-N-E-E. What is the difference? This, this one, and this one. Steven, what is the difference? This B and this B. What is the difference? B and B. En inglés. ¿Cuál es la diferencia? En este, este B-R-I y este otro B-R-I. A ver. Este tiene este B-R-I y este B-R-I. ¿Cuál es la diferencia? B-R-I. Usted pronuncia esta, la V, ¿no es cierto? Con los dientes superiores y el labio inferior. ¿Sí? No sé si me ve ahí. B-R-I, ¿no? Como que muerde el labio inferior con los dientes superiores. En cambio, B-R-I, el que está abajo con B-R-I-L-A-V-I-L, unimos los dos labios, superior e inferior, y dice B-R-I. ¿Cuál es la diferencia? Esta, la V es labio dental y la B bilabial sería dos labios, sería bilabial, ¿no? Dos labios. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia en inglés. La primera es la V que le conocemos en español es labio dental, ¿no? Y la otra es bilabial, ¿no? Esa es la diferencia. Seguimos. Damaris. Damaris. Un chilico. Ok, vamos a ver con el siguiente palabra. Siga, por favor. Reservado. ¿Qué significa reservado? Reservado. Sí. Spell. Deletreo. Reservado. R-E-S-E-R-B-E-B. Perfecto. Emilia Pérez. Stammer. ¿Qué es stammer? Stammer. Tartamudeo. Ajá. That is new, ¿no? Ese no sabemos. Stammer. Tartamudeo. Tartamudear. Spell. Stammer. Deletreo. S-T-A-M-M-E-R. Excelente. Let's see Pablo Piedra. También está con tosecita la niña. Igual que yo. Ok, Pablo. ¿Qué es Chater? Chater. También es nueva. Parloteo. Yes. You say parloteo. So, please spell Chater. Sí. Sí. H-A-T-T-E-A. Perfecto. Vamos. Pinto Alejandro. Lea nuevamente, por favor. Blas de rojo. Pinto. Ok. Lea nuevamente las marcadas con rojo. S-A-T-U. Stumble over, mumble, overwhelming, stammer y chater. Sí. Por favor, be careful con esto, con estas palabras. Así que dices S-A-T-U. Soak up, stumble over, mumble, overwhelming, stammer y chater. ¿No? Siga nuevamente el Kimis, Luis. Kimis, what is Soak up? Soak up, absorber. Stumble over. Stumble over, tropezar. Siga. Mumble, murmurar, overwhelming, abrumador, streamer, tartamudeo, chater, parloteo. Yeah, and then you say stammer, stutter, mire, stutter. So stammer, tartamudeo. So you see, there you have. And then, the other is stutter, stutter. Quiere decir lo mismo. Siga por favor, Matías Ruález. Lea por favor, ahora sí, todas las palabras. En English, ¿no? Dialect. 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 Alcurs. Accesation. Mistone. All over. Terminology. Mumble. Complicated. Aboriginal. Overwilling. Reserve. Strain. Chater. Perfect. Now let's see. Vyron. Vizcarra. Vyron. Dialect. Vyron. 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 No está. Zapata. Zapata. Joven Zapata. No está. Y entonces vamos con Helen, por favor. Terminamos ahí. Helen. Demand. Demand. Dialect was un usual. That Kara couldn't understand him. Yeah. Can you give me, can you give translation? ¿Puedes dar una traducción aproximada? ¿El dialecto de quién? El dialecto del hombre. Ya. ¿Fue? ¿Fue? Fue un inusual. ¿Lo que cara? ¿Lo que cara? ¿Pudo o no pudo? No pudo entender. Perfecto. Muy bien. Ahí tiene usted. Escuchen. The man's dialect was so unusual that Kara couldn't understand him. Right, Helen. Now, you see the translation? Helen said. Exacto, ¿no? El dialecto del hombre era tan inusual que Kara no podía entenderlo. So, that is the meaning, ¿no? Now, Helen. It is in present or it is in past? Present. Otra vecita. It is in present or it is in past? Mire, mire. Ahí va. It is in present or it is in past? In past. Helen. Present or past? Past. Yes. This is past, ¿no? ¿Se acuerda que decíamos? El vero to be was wet. Y el vero could, pasado de can, ¿no? ¿Listo? Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos.